VICE CHU VALTZ VICE CHU VALTZ VICE CHU VALTZ VICE CHU VALTZ 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 Aquí yo ya no dije nada Juan Manuel me petejo a Degg le digo pero no tengo Degg ahí estamos jugando si tiene Degg no quiere jugar seguro y después cuando dice oh mira jugado es un premio vete a la mierda le iban a cachar igual es que gano el 11 con el chingo y con uno mas los vio y dijo oh hubiera jugado que pete lo que pasa es que a Degg le toca contra Axel Axel? el círculo el círculo y ese era el que no se me lo jugaron Axel después de como topion no saben que estudia sus oponentes el huevon de adran hace huevazo después de un chapa intenta definirlo como pendejo el pato se cura dos veces intenta definirlo osea que es todo yigar puta ahí lo estamos jodiendo el huevon ese por su culpa pero es un film todo esta grabado es que no se emociona y después la cara tiene 4000 se emociona como intento definir no tenia criticos no tenia criticos casi en el deck le quedaban dos y el huevo intenta definirlo entonces se jugaba hay un club que llama un grado dos el grado dos mete dos al show y llama dos perros no tenia un carajo me tenia un grado tres dos grados tres y un grado dos ya pero entonces no no tuvo poder contra contra un show palais siempre ni siquiera eso ni crítico tenia ni force seguro no si tenia un force un force? es que lo acabo mal también pero pudo haberse recuperado hubiera hecho el que daba twin drive de blaster y hubiera generado mal y hubiera aguantado y acabo en su cara y acabo en su cara no tenia ni con que defenderse su triste historia pero ya no sorprendió y uno se da cuenta que esos hueones se alinean del miedo en torneo grande y que la salvó también la partida de Christopher fue el pulpo porque estaba muerto yo lo vi muerto desde el momento de la segunda partida mas mil 7 un poquito se mueve se mueve? no pendejo hasta puedo haber llamado neos que piensan que no le cuesta muchas punas siempre viene domingo no vienes no pero creo que siempre viene en los V-Prix domingo es difícil pero bueno siempre lo que te dicen siempre es domingo no antes ha bajado domingo pero no se muero por no, los V-Prix siempre domingo no 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 sí no los no no pero no ya El antiguo agente Baja para la bicicleta Y de ahí nunca baja Y de ahí no va a bajar Y veo más lucha que todo Cuando no lo estaban templando Cuando se echaban en carro No puedes, no tienes rojo Ah, perdón Recuerda que son grados 1 o la 2 Che, ¿cuál le días? 1 Ah, es que mejor nunca se me perdió Estaba ahí Me expectó a día No le bajas ¿Y por qué ya? Puedes haber puesto ahí atrás Porque ya la quiero por si acaso Para regresar más adelante Si todavía te hubieras suicidado a ella Y me hubieras tenido a las 3 cartas Sí ¿Qué? Es que su efecto Si la vencía Restea y la manda atrás Entonces Técnicamente para salvarla Si esta lo hubiera suicidado acá Con su efecto la mataba acá Y ella que pegaba directo Y se quedaba ahí viviendo el mío Una carta más a... ¿Qué lo conoces esto? No, es el que estábamos viendo Estoy estudiándolo ahorita Acabaron temprano, ¿sí? Acabaron temprano, ¿sí? ¿Aquí lo acabó? Antes de las 8 había acabado Siguiente No, no, han quedado de hecho Definir ¿Lo acabó? Viste ¿Dónde losatas? Criento El eje de los 3 Me vyó Lo he intentado Ah ¿Dónde los 3? 1, 2 y recupero 3 3 Ah, los primios son standard, ya no juegan el ¿Qué pasa vale? Ok, yo no, ya fue ya, todos primios Bueno, ahora justo que venden los falsos del otro mes Pero bueno, 2 Pero en teoría tienen todos soportes En teoría Pero en teoría todos tienen soportes de otro lado Pero, ¿para qué quieres dar esos pasos putas sirenas? A los críticos No, esa Esa carta, la Shandy Será que es para la audición? No, no me refería a Ni nada más que esta ¿La cual? Aquí estando Ah, sí Aunque de acá es de fría, no más No, con ese stand que me vive es Mina De la posa Haces 9, ataques limpiecitos, ¿no? Este es Brainsor de buscarlo desde acá Ya, recupero Ah, buscarlo Buscarlo Después me pedí a las niñinas todo lo que había vendido a... a Eduardo Están centavos de dólar y una en oferta, otra donde lleva tres Posiblemente su voz Yo la vi, creo que, ¿no? Estaba probando así Hacía loco Bueno, están etiquetando para que vayan a hacer mi libro, ¿verdad? No sé No sé No sé Ellos dos te etiquetaron todo ¿En qué grupo? Yo no estoy Al sexto año, creo Me dicen no estoy Ah, ¿cómo estás? Sexto año 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 ¿Hay alguien que comprar la promo fuella? ¿Qué? ¿Hay alguien que comprar esa promo fuella? Ah, puede ser que te compre esa de $0,000 No sé 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 Es ahorrar ¿Metapuris? ¿Era qué es? ¿Cuánto tenemos? Eh... Lo que es más que ni en los dos ¿Cuánto te puse? ¿Dragon o el otro? Es una promo de... Antes era una promo... De hierro ¿Qué? ¿La vaca? Es un strike, ¿no? Es un strike, ¿no? Yo digo bueno que tiene que poder ser este... ¿Qué es la que tengo que hacer? Lo voy a llamar strike, ¿vale? Esa? 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 Esa está 6 Oles ¿Es la SGR o más barata? No No! Esa es 5 Oles No... Están casi al mismo precio que Cecilia ¿Que Cecilia está barata? Si Cecilia una doble Es barata Buenazo como de... Los más caros... Es aquí y los DRAGONES No... No se puede ser Es una SMM de... De la Blanca y los 5 Negros ahí atrás Si Una mierda Ahora son 6 No, pero ese por dos es cortito, yo pensé que duraba como dos horas, tres horas, una hora y 45 minutos en la vida. Ya lo ofende todavía, ya se subía. Cagaste, hombre. ¿Los días? No, pero eso tiene, ah, no lo tiene. Bueno, lo que pasa es que eso era como tres horas, una hora y media es más sin mi mierda, un puro dedo, pura lengua. Uno, dos, tres. Siempre hay que adelantar los dos días. ¿Está grabando? Sí. Se puede editar, por violencia, señor. Se puede editar. Acoso sería. Violencia. Violencia aquí. Está muy fingida la gente, a ver, está agrupando, se está pasando al lado aquí, creo. Es de cómo ha estado con el pulpo, con los principios. Ah, el pulpo, que te paga tocando. Con Benny, con Benny. Los dos de acá. ¿Qué tal el equipo? No, el pulpo viene y le sonríe y va el abrazo. Un pulpo viene y otro cuento más. ¿Qué tal el equipo? Siete mil, ¿no? Eh, sí. Para acá. Da mil quinientos. Perfecto, revela el tope. Si es personaje, da mil más. Perfecto, mil más. Bueno ahí, ¿cuál es un paso? No, no, si pasa. Siete, cinco, ocho, por favor. Efectos, más mil acá. Dos, ¿no? Dos, ¿no? Sí. Salva el sentido. Tiene tres mil cuatro minutos. Sí. Dos, dos. Cosido. Two, dos. Tiene tres mil cuatro minutos. Tiene tres mil cuatro minutos. Tiene tres mil cuatro minutos. Deja roya. Nuev predictor que ten en número cuatro minutos. Close-tuos las, desarrolla on Forward de la mesa. Qu mouth pas elasticidad. A ver el tipo cinco minutos. Léanle la parte de acá no más, eso no es importante, léanle la parte de acá, pero ya hay algo que... ¡Aca! ¡No! ¡Eso! Ah, sí que era un foto de listas antiguas locales, ¿eh? Sí que también parecía, pero luego vi al chino saludando Sí, ¿y qué parte de vos chino? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué cosa te ves? ¿Puede ser bueno? Sí, perfecto No, me refiero a que compres el 15 cartas ¿Palmadesca? Yo no creo que van a vender de eso, ¿no? No, si no, ¿cómo se llama para agarrar? Así tiene más variedad y no la misma cochinada de siempre ¿No hay variedad? ¿Qué cosa? ¿Ya aceptaron todos los que avientan ustedes? ¿Pero todos para coleccionar? ¡Vamos! ¡Vamos! Por un de bandrín ¿Por un de bandrín? Tres... Tres... Cuatro... ¡Acotro! ¡Ah! Tres... 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 rojo, azul, amarillo no necesariamente necesitas azul no tengo azul, las azules son level 0 o sea juegas básicamente rojo y amarillo el azul es el brazo y el azul me va a cortar tu cartón ¿verdad? pero, ah Juan Manuel este ya tiene tus cartas ya sabes si, yo me dije ya este no va a pagar el precio, se queda de reposteo pero no, no paga o sea de precio al nivel es 25 lugas por ahí ya pero véndelo pero no, no pasa y tendría que repostearlo a 50 y más allá jajaja y por ahí aparece alguien también a otro amarillo si, por eso viene también véndelo pero no te han dicho cuánto paga para dar una misera es que hasta puedes usar tu token véndelo acá así y con mejor brillo y con mejor brillo me falta que cuando podamos hacer las ericas te puede hacer tu foto que sale acá aquí dijiste me falta que pueda hacer los GIF con diseño 1 él puede hacer la base de tokens no, por eso no, por eso por eso él puede hacer y es el base de que hace tokens pero yo tengo la base de tokens claro, eso debo explicarlo No, pero lo puede pelar y hacer un buen diseño Aparte le hace impresión de meter el deck, me llegó el pinche La traición Invite compras ¿Qué? Invite compras ¿Quién es bien? Lo dije 5 veces y dividieron 3 personas directamente Ok ¿Aún no era el pulpo que quería meter? Ah, ¿un pulpo o no? Ese de corte La verdad, mis cartas hay un... ¿Te les hubieras metido esta roncha? No, es el año pasado Ya habías metiado sobre el poli, ¿eh? ¿Ese rojo es carter o puede ser cualquiera? No ¿Cuál es carter? ¿Cuál es el clima puede ser? Estás obligado a poner si juegas el clima Ajá Si es que no tuvieras De ese color Ahí no podés ¿No? Sí Bueno, es obligatorio Sí No sucede nada, es obligatorio Poner la carga un paquete Ya está sin efecto Ah, ya no... El efecto del clima es... Level 2 Ahá Level 2 Así no pongas nada Ahá Level 2 no sé que es level 0 No, level 0 Ah, chiche Ya, pero no es el nivel 0, pero... Ah, ahí podés recuperar lo que votaste Sí, porque votos en top Votos en top Votos en top Claro Y ahora sí Dos Dos Cuatro A la mierda 5 Jajaja ¿Vamos con el agua igual? ¿Vamos con el agua igual? Sí, sí Quiero un pico también No son líos No, no Ah, nadie le ha salido Espero que sea 1, 2, 3. ¿Una pileta? ¿Una pileta? ¿No se cuándo estás? ¿No te cuándo estás? ¿No? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Es que es un reforzo más a Hidro Rastro. Está esperando ese momento. No, no pongo de bachilleros. ¿Cómo va a ser? Directo a Climacombo, defecto ahí así. A ver, C, busco 2 de carbono. 4. Igual defecto ahí, 3, 4, 4. Gana 4 milas hasta el final del turno. 1, 2, 4. Agregó 4 escartos. Y así lo haltemos Zudento, 3. 4 cargas, estás fuera bien. Tirado 4, es caos dode. Esa era la habilidad de mis acuerdos. Estas en avalacar a todos menos un tío. ¿Estás hablando? Estás un enfermo. Un enfermo. Un enfermo. Es el drama donde están mis danos. Sabion. Los Потомлов. Los Deanistas. Estas en la s GUY. En el siguiente mes. Estas en marcha entre. Estas en marcha de memoria. No obstante. Abplaza. Estas en marcha. Estas están en marcha. En marcha. ¡Gracias! 5-5 Cuando cae, reverlo, torpe, si es un personaje mío, si te quemó o no Solamente si hay 4 o más, tiene un nivel menos normal ¿Qué? ¿Pero es level? Si, si hay 4 o más Mira, me editamos Este bolso ¿De verdad te事 así? Llevo 1.5 hora de lo que tu llegas Esto no pega mas fuerte Si por 1.000 Ella es la mas fuerte 11 Están desayas Si tiene un palcado le va a dar 1.000 mas Pero ella gana 1.000 por cada otro Pega 14.000 No, no gana por 5.000 Tiene 11 Ya pero el vaca Más la cejil No, 12.000 12.000 Si pasa a 15.000 Depende de que vaca va Si es el vaca Al amarillo Si le puede Es que me conviene Asegurar, privar seguro Denle cuenta que ellas 2 le dan el efecto a ella Mejor de las 2 Están desayas Están desayas No, pero Si tienes 11.500 Es suficiente Para que le hagas usas un poco No, si le gana Por si acaso Al medio no le gana Oye, el abuelo no venga Oye, el abuelo no venga No baja todavía Cada vacaciones Igual va a llegar tarde Tres 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 No va a salir Te aviso No sale Viene... Viene... Año Barajo Me completé ya ¿Quién salió? Ah, el fútbol ¿Le ha salido un fútbol? Tres Tres Tenía dos, de ese día que sí Tenía cuatro fútbol Solo fue de tres años Al pedido de Terrochi Al pedido de Terrochi Tres años, las promos Y dos starters de TRIEL Amigos que venden TRIEL Hacen la fecha A vender un fútbol A vender un fútbol Ah, mierda Tiene la mayoría afuera Yo tengo... La envía esa Sin envía ¿Qué otra? Tres Tres Ya puedo vender mis dos TRIEL Me sobró un TRIEL entero Menos un level 2 Y dos level 1 El resto de TRIEL está conmigo Tres Para que... Para que tanto TRIEL ¿Tres? No se ha venido todo FUY con 4 No, el partido todo FUY Puta, es la que no vas a ver después Se necesito grabar uno Y lo va a guardar 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 Todo va a guardar ¿Sabes lo de en medio? Ya, mal No, no, no No, no No, no Lo que voy a hacer es este A publicarlo todo No, no, no No, no, no Está todo distinto ¿Veis? ¿Y ese reditón? Un reditón con trajes. Un reggaeton con danza. Un reggaeton. Un reggaeton. Un reggaeton. Un reggaeton. Un reggaeton. Tengo dos preguntas. ¿No quieres matar? El Duster sigue siendo popular. El Duster es para Marica. 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 Tres. Directo. Cuatro. Ya. Una chorosa. Ataque. Sechina. Sechina. Desacelerado? Nada. Nada. Me salió el rejudo. Me salió algo de gol para vo... ¡Suscríbete!